Y afecta también a sus ectoparásitos, sus pulgas. Esa es la peste. Alguna vez leí un artículo sobre la medicina arqueológica. Me arrepiento no haber sacado fotocopia para tener el documento. Y el autor hablaba de que quizá la peste sea una de las patologías que ha acompañado al hombre desde los albores de la raza humana. ¿Por qué? Porque encontró evidencias genéticas de la bacteria en esos hombres antiguos que vivían en cuevas. Y probablemente tenía razón. ¿Por qué? Porque la higiene, como concepto, el jabón, el baño, son conceptos modernos, no son conceptos antiguos. ¿Cómo sería la vida en esa época? Sin baño. Eso sí, los franceses inventaron los perfumes. Los perfumes de mejor calidad para atenuar los olores que no eran agradables de la gente, inclusive de la realeza. Imagínense cómo sería esa época. Llenos de pulgas, de roedores que comebían cercanamente con el humano. Y obviamente la gente pensaba que la peste se contagiaba por esos vapores de la materia orgánica en descomposición, o por emanaciones de gases que salían de la tierra. Decían que eran gases del infierno. Y así, un médico de la época dijo que esa era la causa. Pero no sabían plenamente la causa hasta 1903. Descubrieron que la pulga de la rata era la transmisora de la peste. Y eso lo hizo Koch y Jason en 1903. Son 108 años. 118 años que conocemos que la peste transmitida por la pulga y se mantienen en la tierra varias áreas que son endozóticas para peste. La peste es una zoonosis provocada por la rata o sus parásitos. Y la peste se mantiene bajo tierra en un estado de endozotia. ¿Qué implica? Que transmite la peste a una rata, la rata enferma, muere. La pulga abandona el cadáver para otra rata. Le pica a la rata nueva y enferma. La otra rata sigue el curso natural de enfermedad para finalmente morir. Y así pasa en ese estado endozótico. Ocurriendo casos de forma permanente hasta que ocurrió un episodio. Y murieron todas las ratas de la madriguera y de pronto se contagiaron a los conejos o a las viebres y enfermaron y murieron todos los conejos de esa madriguera. Y las ratas, perdón, las pulgas se quedaron sin alimentación. Y para buena suerte de ellas pues pasó un perro doméstico, pasó un gato por ahí y le parasitaron. Y el gato enfermó, el perro enfermó de peste y llevaron la pulga hacia zonas domésticas, urbanas, llevando un ciclo selvático silvestre y transformándole un ciclo doméstico. Como les dije, Rothschild y Jordan en 1903 observaron que la pulga era el transmisor de la peste y le llamaron Cenopsis y la Cheopis en honor a la pirámide de Egipto, la pirámide de Keops, que es cerca del caído. Tengo peste en América, en la costa del Pacífico de Estados Unidos. En medio Estados Unidos prácticamente constituyen áreas de peste. En Sudamérica, en el Pacto Andino tengo, en Ecuador, en Perú y en Bolivia. Ecuador en el Chiborazo, en la provincia de Chiborazo. En Perú, en la parte norte de Perú, la parte fronteriza con Ecuador y también en ciertas regiones altoandinas. En Bolivia, en las regiones altoandinas y en el Chaco, en la Pampa, en la Pampa, en la Pampa. Tengo en África, en Congo, en Madagascar, por ejemplo, en el año 2017, está prescrito, cuatro años atrás, hubo un brote epidémico de peste que provocó dos mil casos y en estos dos mil casos, pese al tratamiento, murieron doscientos. Por tanto, la mortalidad de la forma homogónica con tratamiento todavía se mantiene alta. Hubieron brotes, el más reciente que deben tener ustedes en su memoria, luego de que ocurrió en China, el inicio de la pandemia del coronavirus, también reportaron un brote de peste en China que fue controlado. Y la peste es endémica en China, en Lagos, India, Vietnam, Mongolia y Myanmar. Y en Europa, que es un continente rico, también tienen su área de peste cerca al Mar Casto, en Ucrania, actualmente es Ucrania, ese sitio donde está la ciudad de Cafa, en las liberas del Mar Casto. Y este es el mapa donde está la peste. Y ven que en Europa está el área de peste en el Mar Casto. Vienen en China, Mongolia, India, Myanmar, que está por aquí al ladito de la India, tienen varias áreas de peste. y la pregunta es ¿de dónde viene el grueso de importaciones que hacemos? Generalmente vienen de China. Y probablemente luego de un brote episodico de peste en roedores, probablemente se embarquen ratas preñadas que estén con ectoparásitos que tienen el agente biológico y mientras nacen y crecen esos roedores, mientras dura el periplo desde China hasta un puerto ecotoriano, por decir un ejemplo, esas ratas crecieron y algunas van a sobrevivir con peste y van a tener al agente biológico y cuando se abran las puertas para verificar el embarque escaparán las ratas y podrán llegar como llegaron en barcos roedores que tenían ectoparásitos y demente la peste. Así puede llegar. No es ciencia ficción, es una realidad porque así llegaron vectores llegado o se han diseminado enfermedades. La gente lo conocieron en microbiología se llama yersinia peste y es una bacteria que permanece adiable en alimentos húmedos en agua y marina y para suerte nuestra es muy sensible a la luz ultravioleta a la luz solar que la destruye. Tiene como reservorios naturales a los vertebrados a los roedores salvajes a los lagomorfos conejos o liebres y a carnívoros salvajes y eventualmente pasarán a cánidos o féridos domésticos y ahí al ser humano. El vector se llama xenóxil el chéopis o pulgo oriental de la rata para que la rata oriental tengo que corregir esto tengo a la pulga propia del humano llamada pulis y ritas y la pulga del gato llamados enocefalides felis y a la pulga del perro llamados enocefalides canis vieron la semana pasada que la pulga del perro también intervenía en ese ciclo biológico de la lechmaniasis cuando había esa forma inusual de transmisión de la peste usando garrapatas del macentor variabilizo también el chéopis cefalus sanguino recuerda que esos dos vectores llamados garrapatas o la pulga del perro también transmitía la lechmaniasis en Estados Unidos y acá tengo que la pulga del perro y la del gato la pulga del humano y la pulga de la rata son vectores de la peste esto empieza cuando un roedor adquiere la enfermedad y desarrolla obviamente la peste puede venir una pulga que no tiene el agente biológico pica al roedor infectado extrae la bacteria a la pulga la bacteria le causa una parálisis del sistema digestivo y la sangre que ingiere no pasa del estómago al intestino por lo tanto llena la pulga del estómago y la pulga le viene como náusea y hace unas arcadas de la pulga y la pulga vomita rejurgita sangre por el mismo sitio de picadura y por rejurgitación contagia la peste enfermando a un roedor sano que también enfermará de peste luego vendrá otra pulga que que irá el agente biológico que así se mantiene en ese estado endozótico hasta que ocurra un episodio o eventualmente mueran cadáveres de animales si el hombre los vaya a recoger sin conocimiento o la pulga de forma indirecta pica y transmita la enfermedad o bien la pulga parasite a roedores domésticos y cambie este ciclo selvático a un sitio urbano donde la pulga parasita un roedor la enferma de peste y otra pulga va a extraer el agente biológico y así se mantiene eventualmente la pulga infectiva o el contacto directo hace que la gente enferme de la forma bubónica o peste primaria si yo inhalo al agente biológico yo desarrollo la peste secundaria o peste neumónica y cuando ya existe contagio de forma habitual de persona a persona por vía respiratoria esto se conoce como una peste neumónica epidémica para insistir en el ciclo si yo ingreso a una zona donde ocurrió un ciclo zoonótico esto es durante o después del episodio que diezmó la población de reservorios silvestres selváticos o rurales puede adquirir la pulga o puede estar en contacto con tejidos de animales y de esa forma enfermar eventualmente en condiciones de sequías o de inundaciones los roedores de pronto se acercan a zonas urbanas y van llevando pulgas y esas pulgas pueden pasar a roedores domésticos y si están con peste las pulgas habrá un episodio a roedores domésticos para finalmente las pulgas que viven varios meses buscarán un animal de sangre caliente a quien picar empezarán a transmitir cuantos parásitos la peste a cánidos y féridos los gatos desarrollan un tipo de peste llamado peste paríngia y la gata o el gato cariñoso con su amo se acerca y se pone la carita el gato cerca y de pronto el gato estornuda y manda gotas de saliva que tienen y el cine causan la peste neumónica o secundaria entonces yo me enfermo por picadura de pulgas por manipulación de tejidos infectados por manipulación de objetos contaminados con pus de bubones o por ese aerosol que originó un enfermo al estornudar o un gato que tiene esa forma de peste paríngia o peste neumónica también puede ser causada por terrorismo biológico que provoca la forma neumónica esto pasó en la segunda guerra mundial y les voy a contar y también el contagio es interpersonal a través de la pura humana con contacto con secreción de bubones o por aerosoles en humanos esta imagen es histórica porque relata el asedio de la ciudad de Khafa en Teodosia actualmente Ucrania en 1346 estaban los habitantes de Khafa que eran evidentemente mercaderes italianos era la ciudad donde pasaba todo el comercio de la cera de especias y también de esclavos y fueron unos mongoles llamados mongoles de la horda de oro a tomar la ciudad y estos mongoles fueron a Khafa y enfermos de peste algunos murieron en el asedio y a un inteligente se le ocurrió catapultar cadáveres de estos guerreros mongoles sobre las murallas de Khafa y de esa forma calieron muertos la gente que vivía dentro de la muralla tuvo una epidemia de peste y los que sobrevivieron fueron rápido al puerto se embarcaron en sus barcos y fueron de allá a Constantinopla y de Constantinopla llegaron a Italia Florencia fueron a Francia Marsella y fueron algunas a Barcelona y a otras otros puertos españoles el sitio de Khafa llegó su Ucrania este fue el primer foco de peste en Europa y de ahí se regó a toda Europa en 1346 empezó el problema aquí ven cómo son las murallas actualmente de esta ciudad cómo ocurrió ese brote epidémico por la caída de cadáveres que traían pulgas y obviamente la pobre higiene la presencia de ratas dentro de las murallas y las pulgas hicieron el resto pido la segunda guerra mundial los japoneses invaden la península de Manchuria y la china y estableciendo laboratorios escuadrón 731 y 1644 donde hicieron investigación con bacterias de la peste del cólera y también de ántrax del carbunco esa enfermedad propia de la gente que trabaja con pieles o con pelos de animales el ántrax vacílus antracis y qué hicieron estos japoneses volaban aviones y rociaban materias y firmaron a la gente gracias a la diseminación aérea esto provocó epidemias en humanos de peste bubónica además de eso mandaban bombas con parásitos mandaba ropa que estaba infectada o comida contaminada que eran lanzadas en varias ciudades esto provocó epidemias de cólera de carbunco de ántrax de peste bubónica y gracias a estas acciones mataron a más de 400 mil personas chinas entonces es un arma biológica y algunos libros dicen que la incubación puede ser un poquito más larga pero la incubación es corta en gente que no ha enfermado antes de peste y que no ha sido vacunada la forma bubónica generalmente son 7 días por medio y la neumónica puede llegar a 4 con tratamiento la bubónica provoca una baja mortalidad no así la neumónica que en buen tratamiento provoca una mortalidad alta que puede llegar al 50% de enfermos todo el mundo puede enfermar y la susceptibilidad es absoluta ¿por qué? porque la neumónica natural pasiva que nos dejaría esta enfermedad es pobre considera que el vector la pulga es infectante durante meses con condiciones ambientales y de humedad ¿qué hacen ustedes si encuentran pulgas en su casa? ¿saben qué hacer? Indra Díaz está primerita ya le vi préndame la cámara ¿ha traído pulgas en su casa alguna vez? ¿sí? también ha traído la casa a veces tenía un gato un gato persa era una maravilla de gato yo las ahí me trabajo y estaba a las 6 bañándome y el gato abría la puerta del baño y se metía a la ducha para bañar al gato ya que vas a ir a la ducha a bañar al gato secar al gato coger el secador de pelo así que agarra al animal el gato se largaba a pasear todo el día y traía pulgas y si ustedes tienen pulgas en su casa por cada pulga que capturen hagan cuenta que habrá 50 pulgas de un proceso y donde está el proceso biológico de la pulga del huevo del árbol de la pulga afuera en el jardín donde haya tierra y tierra húmeda para que pueda cumplir su ciclo biológico entonces van a hacer un tratamiento químico en casa y también van a hacer un tratamiento en el jardín de esa forma ustedes controlarían su brote de pulgas doméstico el contagio por pus de los bubones o por botas de espito que favorece la transmisión el hacinamiento y obviamente la presencia de roedores y de vectores dentro de casa a través de la picadura del vector que ingresa la bacteria por la piel o por pequeñas heridas o por mucosas llámese en orales varígias oculares la bacteria ingresaría y por la vía aérea inhalando la gente biológico todo el mundo puede enfermar y la inmunidad natural activa que me dejaría la inmunidad o la inmunidad artificial pasiva que me genera la vacuna es relativa yo me protejo por la vacuna de la forma bubónica no de la neumónica me van a proteger y por qué de plano les digo no sé investigado y no hay una explicación así razonable del por qué no protege para la forma neumónica una vez que ya se estableció la enfermedad se van a ver casos antes de que empiece más bien dicho habrá que educar a la gente sobre la patología la forma de contagio el vector y cómo se expone uno la idea es reducir el índice de picaduras esto es matar pulgas y también en caso de que ya ocurran casos reducir la exposición a tejidos o axilados infectantes más aún reducir el contacto con enfermos que tenga la forma neumónica habrá que proteger viviendas de alimentos basura y desechos de roedores que pueden acercarse a zonas urbanas llevando toparásitos que pueden tener el agente biológico es una imagen de Perú más o menos unos ocho años hubo un brote de peste que obligó a tratar pacientes y obviamente comunidades y antes de matar roedores uno debe hacer un control de vectores con insecticida para matar pulgas y luego roedores no a la inversa entonces primero control de vectores luego roedores la comunidad la comunidad se encarga de avisar al médico le dice que arriba en el cerro cerca a las poblaciones aparecieron cadáveres de conejos de viebres o de ratas esta es una alerta ¿por qué? porque la alerta dice que hubo un episodio que habrá que intervenir habrá que con ropita apropiada coger cadáveres de ratas sacarle las pulgas capturar ratas vivas sacarle las pulgas rápidamente tratarles con insecticida y molerles en un hortero estéril para sembrar el medio de cultivo y ver estudios bacteriológicos si las pulgas están actuando como vectores en los focos naturales como le indiqué hay que hacer estudios bacteriológicos en roedores salvajes y en pulgas y serológicos en cálidos y féridos sean estos callejeros o salvajes la pregunta acá en el país será ¿cada cuánto tratarán nuestros indígenas del chimborazo a sus perritos para eliminar las pulgas ¿cada cuánto tratarán? si es que se conduelen y les vayan con jabón medicado ¿qué les puedo pedir a un campesino que no tiene ni capital ni conocimiento ni cultura que de pronto pues compre una gotita de un producto llamado Advantage y poner al perro en el cuello para que le proteja 21 días o comprar un collar medicado para evitar las pulgas que dura más o menos 20 días 25 días entonces eso es una utopía pensar que la comunidad va a ser un tratamiento periódico de estos parásitos a mascotas lo que sí se hace es un control marítimo a roedores y vectores por idea de evitar que lleguen de otro continente especialmente del Asia productos que traigan roedores y vectores una vez que ya se presenten casos se notifica a la autoridad sanitaria habrá que hacer un aislamiento de los pacientes y rápidamente quitarles la ropa para hacer control de estos parásitos de ropa y en el cuerpo de esa persona yo recuerdo cuando estaba de turno recibiendo pacientes de emergencia de la maturidad llegó una señora que me dio la ropa y parecía que me hubiera salpicado cotitas de tinta china pero impresionante como saltaron las pulgas de un paciente he trabajado hasta hace poco no hace poco hasta hace unos cinco años más o menos para el ministerio de educación a nivel de escuelas urbanos marginales obviamente uno ve un desastre impresionante niños con piojos niños con pulgas y eso es parte de la cultura ahora si viene con la forma bubónica el paciente viene con bubones inginales axilares o cervicales ingreso hago una placa si la placa es negativa doy tratamiento y con el tratamiento luego de cuarenta y ocho horas de antibióticos el paciente ya sea negativista si viene con la forma neumónica igual placa de control aislamiento total tratamiento antibiótico y el paciente evolucionará favorablemente habrá que desinfectarse con cualquier desinfectante o hipocloperito cualquiera expuntos secreciones y efectos topados por la persona en cuanto a la manipulación de cadáveres humanos o animales se hará bajo normas de total asepsia con esa ropa apropiada la cuarentena implica dar tratamiento antibiótico todo contacto del paciente durante siete días y cómo haré la quimperfilaxis o la cuarentena a estas datos contactos contra el traciclina 15 a 30 miligramos por kilo de peso por siete días y cronofedicor 30 miligramos por kilo por día por siete días de esa manera yo cubro tengo bueno pongo estos porque son los más baratos pero también las quinolonas son efectivas en medicamentos mucho más costosos pero sigue siendo la yersinia susceptible a estos dos en caso de un brote habrá que investigar los contactos y la fuente de infección localizo todos los expuestos voy a buscar roedores o labomorfos muertos y trato de obtener hectoparásitos para hacer estudios bacteriológicos y luego pues los hierré químicos para matar vectores para finalmente poner cebos para eliminar roedores en casos de epidemia por desastres terremoto cualquier tipo de desastre natural o antropico habrá que educar a la gente para que notifiquen de forma inmediata la enfermedad habrá que vigilar la mortalidad de la enfermedad ya saben ustedes que con tratamiento la mortalidad puede ser importante buscar activamente los casos y tratarlos a todo contacto de paciente con peste mediante centros de diagnóstico y de tratamiento para el control de estos parásitos implica el uso de insecticida poder rociar a los pacientes un baño con jabón medicado sería adecuado o poner insecticidas para controlar los de estos parásitos en la gente proteger también el vestuario e insisto control de vectores previo al derrobedor control de vectores previo control de derrobedores bueno tengo la vacuna la vacuna utiliza bacterias muertas y me sirve para la forma bubónica y voy a aplicar en tres dosis la primera dosis del día de hoy día cero la segunda dosis luego de que pase uno a tres meses y la tercera dosis al día quinto o sexto espero seis meses y luego hago otro esquema de vacunación con tres dosis de refuerzo semestral con el mismo tiempo y luego de que pasaron ya seis meses yo podría hacer un refuerzo anual o un refuerzo cada dos años la indicación es usarla en la gente que va a hacer el trabajo en estas zonas endozóticas el personal del laboratorio y obviamente al médico al médico y el personal que va a recoger cada vez y va a hacer estudios materialológicos cogiendo roedores cogiendo pulgas capturando perros a los más expuestos vamos a ver un video que me encanta sobre la peste la humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra, algo de una magnitud desconocida que solo es comparable con la terrible plaga de tiempos del emperador romano Justiniano, entre el 541 y el 543. Esa es la primera epidemia de peste bubónica de la que se tiene noticia. Llegó desde Etiopía al puerto egipcio de Pelusio y de allí a la capital, Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo al resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible. Según Procopio, la principal fuente, había días que en Constantinopla se llegaron a enterrar entre 10.000 y 15.000 personas. Se calcula que la ciudad perdió un 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica no distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos. Se desconocía su origen. Pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías. Unos lo achacaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica. Otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorgona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla, o no, según se mide. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, en la Edad Media, convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos. ¿Qué proceso tenía la peste? La peste es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente en 3, 4 o 5 días. El Decamerón, del autor florentino Giovanni Boccaccio, es una obra marcada por la experiencia de la Plara. Vivió la epidemia en primera persona. Nos describe perfectamente los síntomas. Pero no ocurría como en Oriente, donde el perder sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salían les a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y las axilas, que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba uvas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Y dice Boccaccio que tanto las uvas como las manchas eran signo de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes. Por ejemplo, la peste septicémica que se producía cuando el agente infeccioso pasaba a la sangre, produciendo grandes manchas oscuras en la piel. De ahí la otra denominación de la enfermedad, como peste negra. La otra variedad era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales casi del 100% de los casos. ¿Cómo se propagó por Europa? Se sabe que la peste bubónica se originó en China, donde se cobró la vida de millones de personas. De allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la Ruta de la Sera, llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Kappa, en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Algunos de los soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice que lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas, para enfermar a los sitiados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova, ya se conocía que traían la peste y no les dejaron atracar. Así que pusieron rumbo a los puertos del sur de Francia como Marsella y a los de la corona de Aragón. Y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad. Solo países como Islandia o Finlandia tuvieron ese suerte. Hay muchas diferencias entre las distintas cifras de muertos que la plaga provocó en el siglo XIV. Las más altas dan una cifra de fallecidos que se acerca al 60% de la población europea. Mientras que los más prudentes afirman que esa cifra solo es válida para regiones de Europa especialmente afectadas o para ciudades comerciales muy pobladas como Marsella, por ejemplo. Pero que lo más correcto sería afirmar que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. En París, una de las ciudades más afectadas se llegó a enterrar a más de 500 personas al día. Europa, debido también a los rebrotes periódicos de la peste, tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes. Algunas de las ciudades más afectadas, como Florencia, no conseguirían recuperarse hasta el siglo XIX. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal en torno al cual se organizaba la sociedad en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron. La autoridad de los nobles y la Iglesia decreció en favor del rey que fue concentrando más y más poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró en gran parte del campo a las ciudades y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas y pueblos pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho su nivel de vida. La nobleza y el clero se opusieron y elaboraron leyes que trataron inútilmente frenar esta emigración. También intentaron anular las subidas de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. Las cosas no solo cambiaron en el plano social, sino también en el intelectual, en las artes y en la ciencia. Surgen dos maneras de afrontar la peste. Por un lado, aquellos que se entregan a todo tipo de placeres y excesos, sin pensar en un mañana incierto. Y por otro, los que optan por todo lo contrario, como por ejemplo los flagelantes, quienes estaban convencidos de que el fin del mundo estaba muy próximo. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. El periodo conocido como la Edad Media dejaría paso con el Renacimiento a la Edad Moderna. En todas las crisis siempre hay un chivo expiatorio. En este caso fueron los judíos. Se les acusó de envenenar pozos, puertos y calles para acabar con los cristianos. Serán muchos los que mueran en los pogromos de Alemania, Suiza, Aragón, etc. Fue necesario que el Papa Clemente VI publicara una bula papal para exculparlos de la responsabilidad de la planta. También este Papa declaró herejía al movimiento de los flagelantes. La peste rebrotará periódicamente con menos intensidad en Europa, hasta principios del siglo XVIII y en el resto del mundo hasta el siglo XIX. Hoy en día la peste se cura con antibióticos, pero no está ni mucho menos erradicada. En Estados Unidos se han registrado casos en Nuevo México, Arizona, California y Colorado. Se han detectado también casos en África. En el 2017, en Madagascar, donde es endémica, hubo un terrible brote que afectó a casi 2.000 personas y le costó la vida a cerca de 200. De todo lo que os hemos contado, podemos quedarnos con el dato esperanzador de que la humanidad a lo largo de la historia se ha enfrentado a diferentes epidemias y que, aunque a veces haya pagado un precio elevado, siempre las ha superado. Jóvenes, hasta aquí va el examen. La próxima semana les voy a mandar un documento pequeño que es la matriz de ADO para que entiendan cómo desde la epidemiología, que no tiene nada que ver con la ingeniería vial. Solo desde la epidemiología yo puedo controlar el accidente de tránsito y reducida mortalidad. ¿Por qué? Porque es lógico. Con esta próxima clase espero hacerlo todo en una hora para tener la clase número 14 para alguna actividad complementaria o de consulta que quieran hacer. El examen es la siguiente semana. Necesito la hora para para el día 4 de abril y la semana siguiente revisamos los exámenes con cada uno de los grupos. Eso, jóvenes, cuídense. Sigan preparándose para el examen. Nos vemos. Una pregunta. Dígame, joven. Respecto a los controles de lectura, ¿esos para qué fechas estarían? A ver. No está muy claro su audio, pero el control de lectura me lo tiene que mandar escaneado. Un escaneo de buena calidad que yo esté completo. Por ejemplo, yo tengo ya contabilizada cuántas hojas son y si noto que hicieron el trabajo y tienen cosas que dejaron en blanco, automáticamente el trabajo se nulo. El trabajo debe ser completo. Y el que tiene todas las asistencias, por ejemplo, acá. El paralelo 7. Me traen el trabajo, tanto el trabajo individual como colectivo. Tienen 20, todos, excepto la niña Jocelyn Acosta. Ella tendrá hasta la clase de ahora se califica también. No, más bien hasta el final. Tienen 18.75. La señorita Acosta es la que faltó. El paralelo 8. La niña Jocelyn Rueda tiene 18.75, tanto el trabajo teórico como práctico. Y el resto tiene 20.20. La niña Indra Díaz no me va a dejar mentir. Eso se advirtió ahí mismo. Eso se habló con los presidentes. Se les pidió que no falte. Me parece justo. Niña Manosalvas Génesis, que está por ahí, ya le veo. ¿Qué opina usted? ¿Le parece justo calificar?